Estamos en Jipijapa, en el comedor Pamelita. Oye, la mejor sazón de Jipijapa. Ven, ¿qué con qué tienes de comida hoy día? Tengo caldo de papa, tengo caldito de legumbres, caldito de gallina criolla, biche de pescado, para el arrocito viste de carne, viste de pescado, sequito de pollo, pollito hornado, carne frita, carne apanada, pescado apanado. ¿Qué cuesta el almuerzo? Solo tres dolaritos. Oye, ¿dónde estamos ahorita? En Jipijapa. En el mercado. En el mercado de Jipijapa. Y aquí puede comer. A donde usted encuentra todo lo bonito, lo bueno y barato. Puede comer rico, ¿no? Puede comer rico. Y si también quiere. Y comer con confianza porque tenemos guardia. ¿Y sabe cuáles son las guardias? Imaginario. Oye, pero ¿sabes qué? Si también puede comer rico y si también quiere, ¿más? También. Puede meter ficha. ¿Y usted si le da bola? Claro, yo doy bola de chicharrón o de queso. ¿Usted si le da bola? Y yo si le doy bola, ¿cuál es el problema? A ver, ¿cómo usted quiere que llegue un hombre a su corazón? ¿Que sea cómo? Que sea muy bueno, que tenga buenos sentimientos y que tenga dinero. ¿Que tenga dinero? ¿Chiro no quiere? Sí. Chiro no quiero, yo chiro no quiero, chiro a él y chiro yo, yo para qué quiero un chiro. A ver, usted tiene que, a ver, pero ¿cómo que sea más joven que usted o un poquito? Mayor que yo. Ya, mayor. Sí, así como tú, así como tú. Más o menos. Así como yo, mayor que, ah, mayorcito. Mayorcito. Ah, ya, ¿qué más, que la saca a pasear? Que me saca a pasear, salimos los dos juntos. ¿Qué más? Caminamos por la arena, vemos la playa. ¿Usted llega a la playa? Claro. ¿Y se pone su tanga? Ahí lo vamos al sitio. ¿Y se pone su tanga? ¿Y lo dental me pongo? ¿Se pone hilo? Claro. Ah, ya, chefe. Y que sea, que más la ame a usted. Claro. ¿Y que ayude aquí en el comedor también o no? ¿Mande? ¿Que ayude aquí también en el comedor? Claro que tiene que venir, si tenemos los dos que trabajar. Ah, los dos que ayude también, Irma. ¿Que yo a mi cliente o qué? Sí, que le diga, venga, papito, venga, manita, venga, lo que tengo. Así, entonces yo manejo y se sienta. Ay, oiga, pero ya, pero yo quiero meter pinta. ¿Qué tengo que hacer? Vernos poquito a poquito. ¿Cómo, cómo, cómo? Porque nos vemos así, tú vienes, yo te vienes, entonces aquí nos vamos encariñando, nos vamos enamorando lentamente. Yo la visita, la puedo visitar aquí. Sí, ves que lo malo. ¿Qué día, qué día, qué día, trabaje? En el comedor, Pamelita. Sí. Lo mejor, la mejor razón de jipijapa. ¿Qué día? Todos los días. Todos los domingos. Lo llamen, claro. Y yo, yo, ya me enamoré, entonces nos salimos los domingos, no es que los domingos lo necesitamos a facilar. ¿Y quién dijo usted? ¿5? ¿5? ¿5 y sus hijos son grandes o pequeños? Ya están todos casados. ¿Pero viven como usted? No, uno nomás. Y ya tenemos que sacarle de la casa, se ganó. Que muero, mujer, hombre. Varón, te va a sacar la puta, ña. Lo sacamos, tenemos que sacarlo de la casa, pues. Después, los entrenados son bravos. Ese man, ese man te saca la puta, ña. Es bravo. Pero usted me va a dejar que me saque, que me pegue. No, no, yo le digo, no, Paquito, no le saque la puta, porque este man es el amor de mi vida, así que tranquilo, mi vida. Así, tranquilo. A ver, invita a la gente que venga otra vez a su restaurante. Vengan a comer aquí al comedor Pamelita, la mejor sazón. Tengo de todos los platos que tú deseas. A ti me pijan los tres platos, mi vida. Vengan a comer. Vengan a comer, mi amor. Oye, y la pelada, que está ya, la pelada que está ya, dígale que se despida, porque, dígale que se despida, que se despida, que se despida. Esta mujer está bonita. Este es otro video. Este es otro video, pa' que vengan, a ver, díganle a la gente que vengan aquí. Este es para, ah, uno es para la linda.